Ella ya no piensa en él Él la convirtió en alguien que ya no es No le va a tener amor y ser fiel Hoy se va a modo Romeo, ella quiere beber Y no, ya no confía en nadie Y no, hoy se ve bien pa' la calle El DJ que le ponga el dembón Con calma ella quiere perrear Calladita de Bobbondi hasta Bobbondi Aquí está que ella quiere rumbear Escuchando a esta botella pa'l que la trataba mal ¿Y qué fue? Hoy se va a bailar escuchando Becky DJ Balvin y Nicky Young ¿Y qué fue? Ahora está soltera escuchando el ritmo De Daddy Jacky Lunet se reveló Cambia el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no está pa' cuento ni na' de eso Y se reveló Cambia el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no está pa' cuento ni na' de eso Hoy es noche de sexo y ella cambió Y está sintiendo el calentón de mi ma'on con su ma'on Bailando mayor que yo telefoné en modo de la mía Y el DJ que no se creche lo repite una canción Ella quiere que yo la roce Con botella pa' que te lo goce Baby, ya tú pasaste la página Y si la meto bella con tu ma'cilla en la máquina Con qué ma'cilla quiere perrear Que ella ahí está de Bobbondi hasta Bobbondi Y está Bobbondi Aquí está que ella quiere rumbear Escuchando a este botella Porque la trataba mal ¿Y qué fue? Hoy se va a bailar Escuchando Becky DJ Balvin y Nicky Young ¿Y qué fue? Ahora está soltera Escuchando el ritmo De la brillante y el lunes Se reveló Cambió el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no está pa' cuento ni na' de eso Y se reveló Cambió el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no está pa' cuento ni na' de eso Ella ya no piensa en él Él la convirtió en alguien que ella no ve No le va a tener amor y ser fiel Hoy se va a morir Romeo, ella quiere beber Y no Ya no confía en nadie Y no Hoy se ve y pa' la calle El DJ que le ponga el dembow Con qué ma'cilla quiere perrear Que ella ahí está de Bobbondi Y hasta Bobbondi El traqui, ta' que ella quiere rundear Escuchando que boté Pa' que la trataba mal ¿Y qué fue? Hoy se va a bailar Escuchando aquí De J Balvin y Nicky Young ¿Y qué fue? Ahora está soltera Escuchando el ritmo De Dariyaki y Lunay Uh, 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 Chris Jedi Kabi Music Duyce como Candy Dímelo Nino Bar Real hasta la muerte y te Un Ha